¿Quieres disfrutar del siguiente juego? Consíguelo en el link de la descripción junto a cientos y cientos de otros títulos, hasta con un 80% de descuento. Descárgalo ya y juguemos unas partidas. He terminado de explorar todo el este de la isla. Incluso pude ver cómo algunos compañeros pasajeros perecieron a causa del frío. Regreso a mi refugio para planear el siguiente paso de exploración. Me aventuraré al centro de la isla. Es el momento de conocer el bosque. ¡Qué frío! ¡Qué noche tan fría la que he pasado! Vamos a comer algo. Un dulce por lo menos. Muy bien. A ver qué es lo que tiene este avión. Quiero volver a revisar. Cómo rayos se destruye este avión de esta forma. Voy a atrever a explorar por allá arriba. Al norte. Al norte. Lo más que pueda al norte. O al occidente. No sé. Por aquí no hay nada. Voy a mantenerme en movimiento. A mantenerme en movimiento. Movimiento. Voy hacia el oriente. Espero que sea al oriente. Es mucho el frío. Es mucho el frío. No encuentro una parte por donde subir. No creo que por aquí haya nada. Ya he seguido toda la columna esta de montañas. No, ya voy hacia abajo otra vez. Bueno, definitivamente por aquí no hay nada. Falta esta parte central y eso aquí. Debo moverme. Bueno. Vamos hacia allí. Vamos hacia allí. Esta es la costa. Pero en serio. Por aquí esta parte de arriba. Me falta explorar. Pero hace mucho frío. Vamos. 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 Esta es la pistola de bengalas. No tenemos sino cuatro disparos. Hay que volver a recoger ramas. Definitivamente no puedo subir hasta la montaña. Voy a intentar seguir por la parte de arriba. Lo más que pueda. Pero eso significa volver a la costa. Rayos. Vamos cuerpo. Resiste cuerpo. Vamos. Aquí está esto de gasolina. Tengo gasolina así que no puedo hacer nada. Vamos a recoger estos palos por si me toca volver a quear al intemperie. Pero lo que veo es que por aquí no suben los salvajes estos. Vamos. 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 Esto es lo máximo cerca que puedo llegar de esta montaña o una carpa. Murieron congelados. Pobres desgraciados. Bengalas. Monedas. Para la fiebre. Más bengalas. Voy a aprovechar a tomarme una gaseosa. No hay nada más. Esto es desgraciado no, viñón, sino a morir aquí. Aunque los entiendo. Me quedo con tu golosina. Bueno. Sigamos. Este campamento está aquí al frente. Va a seguir por allí. Vamos. Esto me vuelve a bajar. No puede ser. Efectivamente no puedo caer por aquí. ¡Quieto! ¡Rayos! Vamos a subir nuevamente. Necesito dibujar todo este mapa. ¿Qué rayos fue eso? Subamos. ¿Qué hay aquí? Otro campamento. Pero aquí no hay cadáveres. Aquí no hay nada. ¿Qué es eso? No hay nada. Bueno. Sigamos. Vamos, si puedo subir O sea que me toca regresar Bueno Voy a acercarme allí primero Yo necesito recoger más ramas Y hojarasca Vamos ¿Qué hay por aquí? Nada No hay nada Aquí No hay nada Sigamos No hay nada Solo es una colina No puedo llegar No puedo subir más de aquí Bueno Ya logré explorar todo esto No necesité trajes para el frío No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada A ver si puedo encontrar el avión Y mi punto de guía Esto estará muy alto Vamos a bajar por aquí Vamos a ir por aquí Por este Esto es una excelente zona Para una emboscada Ya es un poco más de mediodía El avión debe estar por allí Estoy seguro Pero no voy a bajar Pero no voy a bajar Estoy perdido No puedo hacer nada No puedo hacer nada Golosinas Necesito golosinas Vamos Encima para Me puedo andar Con un trozo de carne En la mano Una ardilla Palos Un ciervo Qué susto Afortunadamente no ha nevado Bueno El avión está por allí Allá hay unos salvajes Bueno No puedo seguir por allá entonces Son demasiados Se vienen No les afecta el frío Me voy Son muchos Vamos a arrodear esto Han puesto una ficha en esa zona ¿Por qué? ¿Por qué han puesto algo ahí? Tengo hambre Bueno Sigamos por aquí De todas formas Sé que por aquí Estaba el avión Creo Pero ¿Cómo rayos hizo Para destruirse ese avión De esa forma? Se destruyó entonces Primero la cabina Y después el resto del avión ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Los gigantes esos Los monstruos Horribles ¿Dónde está el avión? Ya no lo encuentro Plumas Vamos a subir Aquí debe estar el avión Una ardilla Oh Un salvaje Desnudo No le afecta el frío Son varios Unos por aquí No recuerdo ¿Dónde está el avión? El avión estaba tan acá ¿Por qué los salvajes No les afecta el frío? ¿Y ahora han visto? Oh Me vieron Corre Tengo la fuerza Para combatir Con esa gente ahora No sé dónde está Mi cabaña Necesito regresar A mi cabaña ¿Será que ya? Estoy perdido Estoy muy acá ¿Será que esta es mi cabaña? Bueno Definitivamente Esto es el mar O sea que allí Si debe estar mi cabaña Está cayendo el sol Voy a regresar Voy a regresar Comer algo Llegó Sigamos recogiendo ramas Por lo menos No hay ninguno de estos pelmazos No hay ninguno de estos pelmazos Siguiendo por aquí Llegó Rayos No ha llovido No necesité No necesite traje para el frío. El caso es que el avión ha quedado en esta zona. Pero es muy extraño porque por aquí quedó la otra parte del avión. ¿Qué rayos? ¿Cómo rayos se destruyó el avión de esa forma? No lo entiendo. Bueno, creo que el día de mañana ha aclarado el tiempo. Allá veo mi otra cabaña. Alcanzo a verla. Y allí hay un montón de desgraciados de estos. ¿Por qué? Están en reunión selvática. Allá están. Lo bueno es que ellos no saben subir escaleras y yo sí. Allá está mi cabaña. Tengo que explorar toda esta zona. Eso ya lo dejo para mañana. Voy a regresar. No quiero que me sorprendan por la espalda. Vamos a mi refugio. Vamos a descansar. Aquí he reclamado otras notas. Me he reclamado otras notas. ¿Qué es esto? Mi esposa murió. Sí. Trágico accidente expuesto. Por aquí están estos malditos. Pues lo siento. No les voy a hacer caso. Pero no entiendo. ¿Por qué tienen esa cabeza diferente? ¿Por qué tienen una cabeza diferente? ¿Qué les pasa a estos? Se han cosido pieles en la cara. Son unos enfermos. ¡Qué desagradables! ¡Qué desagradables! Alimentar el fuego. Vamos a destruirlos. ¡Muere! 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 Vamos, encércate. ¡Eso, mi lanza! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Ah! ¡Retroceden! ¡Oh! ¡Cómo hacen de horrible! ¡Pero aquí no me hacen nada! ¡Malditos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vas a caer! ¡Eres un terco! ¡Toma! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Caíste! ¡Uy! ¡Quién me atacó por la espalda! ¡Toma! ¡Muere! ¡Sigue! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Puede aquí! ¡Oh! ¡Se han detenido! ¡Han detenido su ataque! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Son unos tercos! ¡Han detenido su ataque! ¡Pero no! ¡Estos ya llegan al cuenio de la enfermedad! ¡Se cosieron cabezas, pieles en la cara! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Más por más! ¿Ustedes aquí? ¡No, no, no! ¡Vamos a pasar la noche! ¡Oh! ¡Mi hoguera se ha destruido! ¡En fin! ¡Estoy muy agotado! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar la noche!